¿Qué son las características de las diputaciones? ¿Qué son las características de las diputaciones? ¿Qué son las características de las diputaciones? Yo no sé si esto sea precisamente lo que se requiere para lograr un cúmulo numeroso de votaciones y que los resultados, como se decía anteriormente, sean claros y contundentes frente al electorado y frente al opositor que viene, según los de enfrente, con mucha fuerza para convencer al electorado de nuevo a la leuta móvil. Soy su amigo Humberto Salinas, muchas gracias por su atención.